¿Qué es la visita de TACURAL? Es parte de principalmente suministro de minerales, vitaminas y como decías en la formulación de los alimentos en sus inicios, los pilares como los alimentos para vaca lechera, terneros por ejemplo, iniciador, recría y después con el tiempo se van sumando otro tipo de alimentos, pero siempre como dice Darío apuntando a la excelencia y a la calidad para que el productor tenga respuesta cuando usa esos alimentos. Pero todo este crecimiento no ha sido solamente con el apoyo de TACURAL Alimentos, ¿les ha permitido concretar un sueño y quizás tener la planta ya definitivamente instalada aquí en el área industrial de Esperanza? Sí, la verdad que a todos nuestros clientes les agradecemos la confianza y la verdad que los clientes que hace muchos años que estamos logrando son muy pocos los que perdimos, para decirlo de alguna forma. Y muchos se fueron, volvieron y hay muchísimos que confiaron en nosotros desde el principio y siguen confiando todavía hoy. El desafío, José, que los productores lecheros son cada vez más eficientes y hay que ir acompañando esa ecuación económica, porque el precio de su producto, que es la producción láctea, nunca es el justo, nunca es el que ellos desean. O sea, que ustedes manejan las variables de la eficiencia, ¿no? Sí, realmente hoy la parte de alimentación tiene un impacto muy alto en los costos de producción y como decía, va cambiando muy rápido todo esto. Yo veo que los productores que siguen en carrera son los que están pensando en ser muy eficientes y además de producir alimentos de alta calidad y tener en cuenta el confort animal. Hoy, en general, las industrias lácteas, que son las que después van a tomar el producto final al que nosotros le damos origen, están poniendo la vara bastante alta como se merece, porque estamos en la cadena del producto alimenticio para humanos. Entonces, todo eso hace que los ingredientes nuestros sean de la mayor calidad posible. Casi todos son ingredientes exclusivamente para uso de la alimentación animal y estamos apuntando a eso, a excelencia en cuanto a la eficiencia de la respuesta productiva y también a la salud de los animales. Andrés, ¿y a vos te toca, en representación de Vladec, acompañar a toda la estructura comercial de Tacurá Alimento? Porque hay que también transmitir esta calidad, este desafío de ser cada vez más eficiente a través del uso de un alimento balanceado. Nosotros tratamos de acompañar desde Vladec con el servicio de asesoramiento a los distintos productores de Tacurá Alimento y demás empresas. Nosotros brindamos la parte de los complementos minerales para la elaboración de los balanceados y acompañamos a los vendedores de Tacurá Alimento para tratar de ir a brindar asesoramiento en lo que necesita el productor.